Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a los visitantes del canal de... El mejor profesor del mundo, U0 Que sigue, vamos a hacer una base de datos, ¿vale? Pero la vamos a hacer con la plantilla, ¿qué era una plantilla? Oscar, ¿qué era una plantilla? Lo de Word, ¿qué qué? Que estaba esa ya, estaba preparada y tú no tenías que escribir dos o tres cositas nada más Ahora tenías que rellenarlas, pues nosotros hemos cogido una base de datos Que está esa ya y la vamos a rellenar, un poquito, la vamos a rellenar un poquito nada más De Access, de Access El Excel también de plantilla, el Access también, entonces Me voy a meter en Access Como hemos dicho, todos los programas forman parte de Microsoft Office Yo tengo el 2013, me meto aquí, Access Nunca, nunca Es muy raro Ahora lo veremos Si no lo instalamos, Oscar, no te preocupes ¿Qué cuadradito? ¿Qué cuadradito? Eso que no es oficial Mira, aquí está el Access, ¿vale? Sale el icono este ¿Veis el icono que tiene aquí como unos circulitos aquí? Unos discos, porque antiguamente las bases de datos se guardaban en discos gordos Con cinta y... Pues ya no Ya es todo disco duro Pero bueno, todavía hay cinta, ¿eh? Venga, tenéis aquí A ustedes a lo mejor sale distinto, ¿vale? Tenéis aquí Base de escritorio en blanco No, mira, tarea de administración Contacto Yo voy a hacer alumno ¿Cuál voy a hacer yo? ¿Cuál quiere que voy a hacer yo? ¿Qué hago? Contacto, alumno Hago alumno y usted hace contacto, ¿vale? Contacto de gente Yo voy a hacer de alumno Viene ese allá Yo solo tengo que hacer doble clic Y se la descarga de internet ¿Vale? Bueno, más blog ¿Cómo te dice a ti que no es... ¿Esto está metiendo otra cosa? ¿Cómo otra cosa? Más blog ¿Cómo te dice a ti que eso no es un virus? Ah, no te lo dice Tengo el antivirus puesto para eso Que es el icono naranjita este Espérate Mira, ya está Lista de alumnos Fijaros que como está descargada de internet Pone lo que tú has dicho Iván A ver, te aseguro Se deshabilitó la parte de contenido Activo Activo aquí para obtener más detalles Le iba a dar a habilitar Porque si no Y yo lo único que tengo En esta base de datos Es una tabla Para meter los datos de los alumnos Moisés, mírame Entonces, ¿qué datos hay? En nombre Por nombre Nuevo Pongo aquí Iván Me había inventado los apellidos Iván Guerrero Valiente Por ejemplo Yo tenía un compañero Que era José Luis Guerrero Valiente ¿Vale? Si lo que Fijaros que se parece A una hoja de cálculo ¿Lo veis o no? Se parece a algo Dirección de correo electrónico Iván Guerrero Arroba Os digo Los correos que me ponían Cuando estuve dando clases en Ciclana Iván Morenito Resulón Ciclanero Con X y con K Mi abuela de Ciclana ¿Sí? Teléfono Del trabajo Cargo ¿Tú qué cargo tienes? ¿Tú eres alumno raso? ¿Tú no eres ni de lagos ni nada? Yo sub ¿Eres subdelegado? Subdelegado Fijaros que es como una hoja de cálculo Yo voy dando el artículo Y voy metiendo datos Moisés Moisés Espérate, espérate Que no me he inventado el nombre Moisés ¿Qué hizo? Abre Abridor Aguas Moï Moï Resulón Biblia Ya está ¿Cómo sale la Biblia? La gente no se lo pasa a mí Es porque no quiere Venga A organización Y excursal Cargo No tiene cargo No tiene No pongo nada Yo voy usando la tecla tabulador ¿Veis? Me pone Tengo dos alumnos Pues esto es una base de datos ¿Cuál alumno tiene? Dos alumnos tengo nada más Una base de datos Tiene Esto tiene una tabla nada más ¿Vale? Donde voy metiendo datos A cada fila Se le llama registro Y a cada columna Se le llama campo Y esto es una tabla Es que es una tabla ¿Tú cómo guardabas los datos Antiguamente? Te coge una hoja Y va apuntando Hacia una tabla con rayos Y va metiendo los datos ahí Pues esto es lo mismo Pero Con el ordenador Entonces Hoy Esto nada más Yo quiero que hagáis La base de datos hoy En esta hora La base de datos Que viene de ¿Cliente venía? ¿Cómo era? O hacéis esta misma A mí me da igual La que ustedes veáis ¿Tenemos que no es? Tenemos que irte Bye Bye